Como parte de los operativos de seguridad desde el inicio del Festival Cultural Zacatecas 2019 hasta el término del mismo, se lleva a cabo el programa de sitios Taxi Rosa, que del sitio de autoridades de la Dirección de Policía y de Seguridad Vial ha otorgado certeza y tranquilidad a usuarios en pasados eventos masivos en los que se ha implementado. Lo implementamos aquí en la Semana Cultural en dos puntos específicos, una que es Allende con dos cajones y la otra que es Entacuba a la altura de lo que es la farmacia similar con dos cajones. Entonces, ayer estábamos revisando los servicios y llegamos a ver los sitios Rosas. El sitio Rosa de Allende sí ha tenido mucha solicitud, ha habido muchas mujeres, la han utilizado. Y el de Entacuba un poquito menos porque el de Entacuba como que cuando cerramos rincona y toda eso poca gente pasa. Pero a final de cuentas ahí está el sitio Rosa. Esperemos que se nos asemeje un poquito a los números que hicimos en la Feria de Zacatecas, que fue alrededor de 1.280, 1.300 registros. El titular de la Corporación, Oswaldo Caldera Murillo, afirmó que desde el inicio del festival, este servicio ha tenido gran aceptación entre las mujeres, quienes son atendidas por elementos femeninos que se encargan del registro de los viajes para asegurarse de que las usuarias regresen a sus hogares con tranquilidad. Vamos bien, ayer en el puro sitio Rosa de Allende ya llevamos un promedio de unos 50, 60, entonces vamos bien, faltan días y yo creo que sí vamos a alcanzar un buen número. Sí, fíjate que el objetivo de este sitio Rosa es darle seguridad a las mujeres que por X o tal motivo se les hace tarde o algo y toman un taxi ellas solas, pues mínimo que tengan la garantía de que nosotros como autoridad sabemos a qué taxi se subieron y quién las llevó, hacia dónde iba y qué número de taxi era. Tenemos mujeres, mujeres policías haciendo el registro, llevando las bitácoras para dar un poquito más de confianza. Para Sistema Informativo CISAR, Franco Elizondo Marques.